Escúcheme por favor, no me voy a borrar el canal Hola Hola buenas, te llamamos desde el soporte de YouTube España Y Latinoamérica, es decir, de habla hispana Venimos desde hace un tiempo hacia acá Revisando canales que están haciendo críticas a YouTube Entonces nos hemos dado cuenta que usted es uno de ellos Y hace dos meses, me puede confirmar que hace dos meses Fue usted quien hizo una crítica Creo que fue hace dos meses Ok, de acuerdo Usted afirma en el vídeo que YouTube le está robando visitas y le está trolleando Esto es así, ¿verdad? Sí Pero vamos a ver, ¿cómo usted puede decir esa falsedad sobre nosotros? Yo subí un vídeo que si no me equivoco Era alguno que ha tenido 25 visitas, ¿no? Sí Consiguió 25 visitas, creo que si no me equivoco mi especial 500 suscriptores, ¿no? Si no me equivoco Ajá Y había tenido como 45 visitas y 25 likes Y después 19 visitas y 25 likes Y parece como si tuviera un hack o algo Pero que tengo más likes que visitas No sé Yo tenía 45 y al día siguiente 19 Voy a ir directo al grano Lo que más nos molesta es que usted dentro de la crítica Ha dicho que YouTube le ha trolleado a usted, ¿no? Que YouTube le ha quitado visitas Y esto lo hace por trolear, así por diversión Por lo que estamos muy descontentos con usted Nos ha molestado mucho Y por ello, pues, vamos a hablar de algún que otro castigo, ¿eh? Claro Pero yo no estoy en mi derecho libre en YouTube Para poder expresar todas las críticas que tenga hacia él Sí, pero lo que usted no sabe es que decir críticas o falsedades En este caso mentiras sobre la comunidad de YouTube Puede acarrearle un castigo bastante grande Desde un strike hasta... Estoy en total seguridad No, 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 escúchame, escúchame usted Desde un strike hasta el cerramiento de su canal Sí Nos hemos dado cuenta que usted también es un amenazador Amenazó a sus suscriptores con irse de YouTube en uno de sus vídeos Puso, me voy de YouTube Sí Entonces, eso es algo que no queremos soportar en la comunidad Alguien que miente a sus suscriptores ¿Usted vio el vídeo? Falso Falso Le informo algo En el vídeo claramente dije Dejo YouTube ¿Pero por qué? Dejo por un mes YouTube Ya que quiero tomarme un descanso en total libertad Si quiero dejar YouTube Por un mes En el cual quiero volver en un mes Pero quiero tomar mi descanso Estar con mis amigos Y retomar con más ideas Y retomé con más ideas subiendo vídeos y todo Es más, ahora es mejor que antes Eso es mentira Contenido engañoso, señores Contenido engañoso Nunca puse Dejo para siempre Puse Dejo para siempre en signos de preguntas Dejé la duda Ni duda, ni dudo De acuerdo No quiero ni una duda En la comunidad de YouTube De hecho, usted lo que ha hecho Ha sido hacer dudar a sus suscriptores Cosa que no nos gusta nada Y es propia de un niño de 10 años Falso ¿Qué es un falso? Si soy falso Si soy falso, claro ¿Está bien? Bueno, usted Por un vídeo acabo mal No, no, no Usted no aporta nada a la comunidad Y es que además le vamos a denunciar por niño rata Yo soy el que aporta nada a la comunidad Ustedes están siendo sus usuarios Que aportan a YouTube Que son ratas Uy, uy, uy Qué mal me estás cayendo Desde luego me estás cayendo fatal Así que vamos a proceder En breves momentos A la demolición de su canal Así, así te lo digo Bueno, le voy a informar algo En algún vídeo En el vídeo de... Vamos al vídeo que usted empezó a charlar, ¿no? El vídeo de enfado con YouTube Ni siquiera puse un... Ni siquiera dije un insulto Ni contenido sexual Ni contenido explícito Ni contenido de terceros Lo que usted ha hecho es aún peor Así que escúchame un momento Lo escucho Esto es más serio de lo que usted piensa, ¿vale? Le vamos a hacer tras, tras por detrás A su canal ¿Cómo se le ocurre decir a usted Que le estamos troleando? Que YouTube lo está troleando ¿Usted quién se piensa que es? Nunca dije que me están troleando Dije que estoy enfadado Porque me faltan visitas Y a ver qué hacen al respecto A YouTube le da igual Que un niño rata maloliente Como usted diga eso Pero usted lo ha dicho Pero lo dije en tono como... Lo dije irónicamente ¿Cómo YouTube? ¿Usted se piensa que YouTube Se va a poner a sacarle Y ponerle visitas a un usuario? Le digo ¿Por qué me faltan las visitas? Explíquenmelo Denme una explicación Que yo pueda entender No, no, no No vamos a dar explicaciones A YouTubers de cloaca Usted encima entra a sus videos Más que sus suscriptores ¿Qué? Ya me está haciendo enojar Ya me está haciendo enojar Yo mis videos entro Una o dos veces Para ver cómo va Cuántos likes Porque no tengo A nadie a gestor de videos A mí no me habla así Que le doy al botón Anticaca Y se le quita el canal En un momento, ¿eh? Usted ha entrado a ese video 19 veces Sí, 19 en todos los videos Porque en ese solo Entro 19 veces No, no, no Estamos hablando De ese video Digo video Digámoslo bien Por favor Video ¿Cómo loco? Bueno, pues por loco Y por rata Me la chupas con nata ¿De acuerdo? Bueno, sí Puedo ser un niño rata Está bien, está bien Pero le voy a decir algo Usted borrarme el video Porque yo no voy a tener A esa gaya de borrar un video En el cual me esforzó Para hablar Me esforzó para editar Como el de Que cuál era el otro Que vos me decías, ¿no? El de hijo de YouTube Me esforzé la miniatura Porque una de las primeras Miniaturas que tenía buena Me esforzé en hablar Me costó tomar esas decisiones Yo no voy a borrar algo Que hice con mucho esfuerzo Así que si quiere Borrelo usted Vamos a ver Yo no le voy a borrar el video Yo le iba a dejar a usted Que fuera libre De borrarlo o no Pero si no colabora Pues tendremos que hacer algo Que no lo voy a borrar Bueno, pues ya está Usted y Aiox lo ha querido Si no quiere colaborar Pues vamos a proceder En 24 horas A cerrarle el canal ¿Sí? Va a ser eliminado Claro, es lo que le estoy diciendo Que si usted no quiere colaborar Con nosotros Nosotros vamos a cerrar El canal de inmediato A ver A ver A ver Si no entendemos A ver Si no entendemos Escúchame, escúchame Escúchame a mí, escúchame a mí Yo soy el usuario El cual está enfadado Así que tengo Que tener más atención que vos Ya, entiendo No, no, sí Entiendo, vale Eres tú el que tiene que tener más atención Pero es que me cae usted tan mal Me cae usted tan de culo Que es que Tú tienes remedio Esto me cae muy mal No pretendo caerle No pretendo caerle bien A una No pretendo caerle bien A una persona que no conozco Le aviso A ver si se entiende Voy a borrar los videos No, no, no Ya no hace falta que borre ningún video Ni tonterías Ya le he dado al botón De eliminar su canal Así que en 24-48 horas Su canal va a hacer plof Como mi caca Al caer en el váter ¿De acuerdo? Y eso por caerme mal No, 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 no Que 24 horas Si me lo puedes borrar Borrámelo ahora No se lo puedo borrar ahora Porque el proceso Tarda 24-48 horas Ya que tiene que pasar Por el soporte de YouTube De Latinoamérica Ahí borro el video Tranquilo Que no Que no queremos Tenemos ratas de cloaca En nuestra comunidad No borre nada Porque su canal Va a ser eliminado ¿De acuerdo? Eliminar Ahí está No quiero pensar, eh No quiero pensar Que me está usted vacilando ¿Ha borrado algún video? Ahí eliminé uno No borre videos Le estoy diciendo ¿Y el otro cuál era? Ya le he dicho Que no hace falta Que borre ni un solo video De su canal Ya que este va a ser eliminado Y es tontería Es pana Como bien ya le hemos comentado No vamos a soportar Que alguien como usted Que no sabe Ni editar videos Eh Este subiendo contenido A nuestra comunidad Que no sé hacer ¿Sabes cuántas horas Estoy editando un video? Estoy de 3 a 4 Y me está costando Y ahora voy a pasar Sony Vegas Vamos a ver A mi no me importa su vida Vamos a borrar su canal Por contenido basura Porque lo que usted sube A su canal Es basura maloliente Basura pero a 500 personas Le gusta 3 de cada 4 likes Son de multicuentas suyas Y entra usted más Que sus suscriptores No entro más yo Que mis suscriptores Llámelo bots O llámese niño rata Eh No pare pare Le puedo compartir pantalla Para que vea Que videos los tengo vistos Que no me interesa su vida ¿Quiere que le comparta pantalla? Que lo detengan Que es un mentiroso Malvado y peligroso Y no lo puedo controlar Quiere que le comparta pantalla Para que vea Que yo no entro en mis propios videos Venga vale No ¿Quiere? No no quiero Mira lo que podemos hacer Es que si usted me da Su palabra de honor Lo voy a creer No enfadito de youtube Besitas No parece arriba visto Pare le comparto pantalla señor No mira vamos a hacer una cosa En ese tema le voy a creer Vale voy a confiar en usted Eh Si me da su palabra Pues voy a confiar en usted Pero le voy a eliminar El canal igualmente Ya que Me han dado la orden De denuncias Por contenido basura Basura maloliente Palabras textuales De algún suscriptor suyo Vamos eso es lo que tengo aquí Puesto en el informe No me lo estoy inventando Pero youtube no es quien Para jugar Si el contenido Juzgar Si el contenido es basura o no A ver Lo entendemos Si podemos juzgarlo Porque es nuestra comunidad Es lo que os está dando de comer A todos vosotros Mi consejo es que Espere un poco de tiempo Aprenda bien a editar Que no sabe Y después se crea un canal nuevo Eh Pero es como que yo Es como que yo sea youtube Y digas Mira Acá hay un niño rata 20 suscriptores Borro el canal por contenido basura No los edita Entonces baje a todos los canales Y fíjese canal por canal Y elimine todos los videos Que estén mal Uy 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 Yo a esa gente Le llamo potrillo chivato Bueno Pare le voy a pasar un canal Que tampoco se va a editar ¿Quiere? O sea lo que usted me está queriendo decir Es que quiere chivarse De otros canales Para que los borre ¿Verdad? Eh escúcheme Por favor No me borre el canal No llores No me lo borre por favor Ya lo siento Pero diga lo que diga Va a ser eliminado No por favor Espere El rubio criticó a youtube Yo tengo prueba Perdona Pero ese tema ya está arreglado Y ya le metimos un strike Por eso que hizo Ah bueno bueno Está bien está bien Pero usted al lado de rubios Es caca de la vaca Él nos da dinero Y tú no Esto es así Ah bueno 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 Ya empezamos Decí que no No se me ocurrió en ningún momento Grabar esta conversación Ni se me va a ocurrir Pero si hubiera grabado esto Hubiera dejado a youtube Pero caído Escucha que no hace falta Que dejes a youtube caído Ni que grabes ninguna conversación ¿Vale? Que esto es un troleo Y que yo soy chumino youtube Y que esto Vamos que no te van a borrar el canal Amigo ¿En serio? No Decime que es un troleo Que no van a borrar el canal Que no Lo capso de la cabeza Que no te van a borrar el canal Chumino Te habías cagao eh Te pensabas que te iba a borrar el canal Me cago en todo Yo estaba ahí todo enojado Entre o lenta Si lo hago yo Disfruto haciendo esto Este tío no lo gano Él está en el primer puesto Juega sus troleos Que viene para reventar A cualquier niño o rata Que se vaya a encontrar La epicidad Corre por su sangre Es un pebé Pero no hay nadie Que lo fuere Y si lo ves Corre por la calle Que llega chumino Para trolearte Viene